Una vez estaba por el Centro Histórico y aparecieron unas personas que hablaban el idioma inglés. En realidad no entendí todo lo que me preguntaron, pero sí entendí, como les dije, ciertas cosas en las que me preguntaban de iglesia de San Francisco. Como yo sabía en dónde está ubicada, entonces yo les pude dirigir hacia dónde está la iglesia. Un poco en español y un poco en inglés, la mayoría en inglés. Para mí es importante el inglés ya que se me abren también puertas para otras oportunidades. Ponerme metas de tal vez viajar a otro país en donde se me puedan abrir mejores oportunidades también. Para el Ministerio de Educación, un mejor dominio del idioma inglés asegura mayores oportunidades profesionales, económicas, académicas que benefician a las futuras generaciones del Ecuador. Toda una vida. El gobierno de todos.